Sí, mira, ya el día de hoy nosotros está culminando nuestro trabajo al frente de esta organización. Y es ahí, mira, que quisiera iniciar pues agradeciendo a los compañeros que depositaron esa confianza en mi persona. Asimismo, agradecer también a estos medios de comunicación que siempre hemos tenido el espacio disponible para tener que hacer llegar las inquietudes del trabajo que hemos hecho. Y es ahí mi felicitación acá a todos los medios de comunicación de nuestra provincia. Mira, sí, efectivamente nosotros el día de hoy nos vamos contentos de haber dirigido esta organización en un segundo periodo consecutivo y que bueno, gracias a Dios pues dejamos una organización ya muy fortalecida con presencia pues en 17 distritos de nuestra provincia y que el día de hoy pues los distritos también sepan elegir sus dirigentes y dirigentes que al menos tengan convicción y tengan amor a la organización, más no otros intereses. Y creo que al menos en algunas zonas hay dirigentes jóvenes que están asumiendo estas responsabilidades y eso es bueno porque lamentablemente pues en algunos lugares solamente ya existen los ronderos de 40, 50 años arriba y ya no hay jóvenes, ¿no? Entonces, pero en los lugares donde hay pues hay que felicitar y eso pues nos orgullece a nosotros que jóvenes sean dirigentes y conduzcan a nuestra organización de rondas en los próximos años que vienen, ¿no? Durante el tiempo que hemos estado, problemas de tierra, problemas de dinero, ha habido también algunos temas de muertes y de hecho que ahí hemos estado pues investigando, ¿no? Y bueno, nos vamos nosotros con nuestra conciencia sana y que al menos hemos hecho un trabajo a lo que hemos podido ya que también, valga verdad, después habemos dirigentes que asumemos responsabilidades y somos dirigentes de un mes, de dos meses, ¿no? Y de luego pues al menos abandonamos y solamente pues nos dejan a unos cuantos para dirigir la organización y eso es lo malo que al menos existe y la debilidad que tenemos como organización. Sí, mira, lamentablemente acá en la provincia de Chiota es un tema muy complejo tener que hacer la unificación, ¿no? En vez de unificar la organización, cada día está habiendo más grupos. Ahora cualquier dirigente que pasa por una organización forma su grupo y ya tiene su ronda, ¿no? Y eso es lo que debilita pues y al menos llega hasta confrontarnos entre compañeros ronderos. Entonces yo creo que también sea un reto para la nueva junta directiva tener que trabajarlo esto y ojalá en un tiempo se logre esta unidad que al menos el pueblo de Chiota necesita. Mira, yo creo que a veces, muchas veces nos hemos reunido con las autoridades, tanto de la policía, el Poder Judicial, la fiscalía. Ya hemos dicho que al menos haya una coordinación, que se haga un trabajo conjunto, pero al final cuando hemos hecho nosotros nuestro trabajo, hemos detenido a delincuentes, siempre han sido los primeros en tener que perseguirnos, denunciarnos y lamentablemente pues cada institución ha marchado por su lado. Yo al menos de la policía, de la fiscalía y del Poder Judicial no tengo confianza porque al menos lo coordinas en una reunión y al final te salen acuchillando por detrás y yo creo que eso es una vergüenza para nuestro pueblo que al menos entre autoridades, al menos del Estado, pues tengan que defender. Yo creo que al menos el día de hoy tengan que asistir y elegir su nueva junta directiva, sus dirigentes y que al menos nosotros como dirigentes que ya dejamos el cargo, también siempre vamos a estar pendientes. y de ellos agradecidos porque nos dieron la oportunidad de estar junto a la organización, junto a ellos y pues al menos hemos conseguido bastantes amigos y que al menos nos hemos ganado el cariño de nuestro pueblo y eso pues nosotros lo llevamos presente y siempre muy agradecido de ellos porque gracias a esta organización hemos aprendido muchísimas cosas.